A mil metros del parque Agua Azul, ya llegó el nuevo Honda City 2010. Ya lo puedes venir a manejar, tenemos Autodemo. Increíble, extraordinario, único, delicioso, divino, alguien. ¡Qué auto! Honda City. Ven y conózalo aquí en Honda González Gallo 439. En toda la línea 2010, Honda. En un momento vamos a Semi Nuevos. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Honda Semi Nuevos. González Gallo número 439. Comenzamos y le presentamos este Jetta Volkswagen 2008, color plata. Interiores en tela. 139,900, enganche de 25%. Escápate a la luna, es una Escape XLT 2003 plata. Excelente, ni una patinada de mosca, automática, vidrios, elevadores, seguros, eléctricos, AMFM, estéreo, CD. Excelente para ti, para vacaciones. Oferta de la semana, ciento. Y ahora tenemos esta Odyssey. Dos mil seminuevos. Checa a la página 3W HondaGonzálezGallo.com.mx. Si quieres ver los autos, 3W teleautos.com.mx. Y en Monza, color rojo, rojo pasión. Dos mil siete. Setenta y color gris. Estándar, aire acondicionado. Venga y conózcalo aquí en Honda González Gallo. González Gallo número 439. Lo esperamos. Y señores taxistas, este anuncio es para usted. Venga por Susuru. Tenemos varios, pero le presento este color. Camioneto, no, no, aquí caben medio millón de pares de zapatos para irse a León a hacer negocio. Veinticinco por ciento de enganche. Cuarenta y ocho meses. A ganar, a trabajar. De Honda González Gallo. Recuerda, abrimos todo el año. Llegaron los dos mil diez y en seminuevos, lo mejor. Honda González Gallo a mil metros del agua azul.